está trabajando en esta temática y ha estado trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación. Farhat, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gaby, y buenos días a toda la audiencia. Bien. Farhat, ante esta situación que sucede todos los días, que se viraliza contenido no chequeado, contenido con información errónea, ¿han tenido que tomar acciones desde el Estado Nacional y también desde las provincias? Sí, este es un nuevo fenómeno, las noticias falsas, que también se conocen como fake news, que buscan en algunos casos desinformar, en otros casos es información errónea, y hay un componente importante también que hoy en tiempos de digitalización, la viralización hace que esto se esparza dentro de la comunidad de forma inusitada, que nunca hubiéramos imaginado con la velocidad que puede correr una noticia falsa. En tiempos de pandemia, esto genera temor, esto genera desconcierto, genera pánico también en la comunidad, y hoy tenemos que pensar que tenemos que educar a un ciudadano, tenemos que desarrollarle habilidades en un nuevo terreno, que es el terreno digital. Y dentro de uno de los fenómenos que hoy puede poner en una situación de peligro por una noticia falsa a una comunidad, o a vecinos de un lugar determinado, como fue lo último que vivimos en la Asteña, es que tengamos la responsabilidad de chequear las fuentes, de chequear los títulos, de poder observar las fotos, si la foto corresponde a un contexto, ver las fechas. Bueno, hoy todo este trabajo que estamos realizando en la Secretaría de Participación Ciudadana, y también el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, y hoy se habla de un fenómeno internacional que se tiene que trabajar, porque genera desconcierto en la comunidad, y en un tiempo extraordinario como de pandemia, puede ocasionar un grave perjuicio a la comunidad. Además, sabemos que hay esfuerzos del Estado que por ahí se tienen que destinar a desmentir estas situaciones, cuando sabemos también que hay una situación particular que mantiene al Estado bastante ocupado. No, por supuesto. Todo lo que significa desmentir o corroborar una información, pone a equipos enteros a trabajar en ello. Hoy no tan solo hablamos de una noticia falsa que puede tener, porque se haya diseñado en un blog, sino que vimos hace poco cómo se imitó una hoja del Ministerio de Salud, donde se simulaba un comunicado oficial. Acá ya empezamos a ver una intencionalidad. Claro, que convocaba, bueno, no vamos a repasar todo el contenido para no seguirlo difundiendo, pero de alguna manera convocaba a la gente a acercarse a determinado lugar, si había estado en contacto con algunas personas, y esto genera por ahí que efectivamente a gente de buena fe se acerque, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos, este es el nuevo fenómeno. Hoy ya se habla también de las ediciones de videos que vienen con supuestos especialistas, con supuesta información de alguna droga que puede curar o puede ser el antídoto contra el COVID, y puede ser que un ciudadano incurra o alguien incurra en un peligro hasta de vida por consumir una droga que no lo sea así. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos y un esfuerzo como comunidad a trabajar en conjunto. La información fidedigna la busquemos en sitios oficiales, la busquemos en medios de prensa reconocidos, busquemos que las notas, las fuentes, tenga quien la escriba también. Esto es importante, ella está hablando de volver a tener esa identificación de quién escribe, porque por ejemplo llega un WhatsApp construido que dice que el primo de la hermana de alguien ha sufrido algo, y no tenemos certeza, pero eso ha logrado una viralización tan importante, porque no es solo el fenómeno de la construcción de la noticia, sino también de la propagación. La viralización es un fenómeno de estos tiempos donde nos permite llegar a lugares que no lo imaginábamos en poquísimo tiempo. Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando este tipo de noticias falsas involucra al Estado, a información sensible, se recurre, sabemos, a áreas específicas de la policía, como delitos telemáticos, que se encarga de investigar este tipo de cuestiones. ¿Se ha llegado a dar quizás con los responsables de viralizar algún tipo de información falsa? Bueno, hoy la noticia que fue hace unos pocos días de la que hablábamos, fue puesto a investigar también la División de Delitos Telemáticos, ya está en la justicia, esperamos que se pueda avanzar en esto, y que podamos tener sentencias que empiecen a condenar este accionar. Estos son fenómenos también que hoy nos encontramos también con un Internet profundo que es difícil de rastrear. Tenemos personas que conocen, cracker, que conocen cómo ocultar las direcciones desde las cuales producen. Pero todos los esfuerzos que podemos hacer desde el Estado, todos los esfuerzos que podemos hacer la organización de la sociedad civil, en que los ciudadanos cortemos esa cadena, no los difundamos, es un gran antídoto. Nosotros hoy recomendamos a la ciudadanía que se tomen tiempo para pensar si esa noticia le genera una emoción, si esa noticia le genera alguna duda, porque si hablamos de un medicamento que viene a hacer la cura y no aparece una fuente como la Organización Mundial de la Salud, no aparece el Ministerio de Salud de la provincia, no escuchamos el Ministerio de Salud de la Nación, tenemos que dudar, tenemos que ir a las fuentes oficiales. Si nosotros tenemos hoy los portales de los gobiernos, están intentando que en determinado horario todos los días sepamos cuántos casos hay, quiénes se han recuperado, y ese es un fenómeno que está pasando en el mundo de dar información precisa para que la ciudadanía conozca y tenga el hábito de todos los días tener información certera. Hoy en el mundo se está volviendo a repasar y a poder indagar en la fuente, y esto es fundamental. Por ejemplo, les recomiendo a la audiencia que visite los sitios de red Acción, que tiene una plataforma en las redes junto con Google, donde nos ejercita para identificar noticias falsas. Delan tiene todo un espacio dentro de su página que se llama Confiar, y ahí también genera noticias que han sido chequeadas como verdaderas o falsas, y nos da una caja de herramientas para denunciar o para aprender a identificar. Es todo un ejercicio, pero estos tiempos de digitalización no solo nos llevan a adaptarnos al teletrabajo, a la educación a distancia o a las redes sociales, sino también a tener nuevos hábitos como ciudadanos digitales. Claro. Claro. Gracias.